¡Suscríbete al canal! Lo que dice en el título no es de lo que vengo a hablarles, sino sobre un detalle que se puede mencionar en uno de sus logros, que vendría siendo un nuevo modo de juego llamado Supervivencia. La especulación sobre el logro debido al título que tiene y lo que dice es que tienes que pasar oleadas, así que se supone que podría ser una variante del tipo Horda, ya que Horda no va a estar en Gears of Our Judgment. Mi especulación y lo que podría yo decir o esperar de que va a ser ese modo de juego es, obviamente, algo muy parecido al modo Horda, pero con una variante de tiempo, es decir, de contenido en cuenta regresiva. El modo Supervivencia en otros juegos se caracteriza por este detalle, ¿no? Estar peleando contra reloj y luego vienen y te rescatan o cosas así. Como el juego se basa en eso de que tenemos que estar matando locos hasta que nos rescaten y liberar pendejadas, yo me imagino que va a ser algo así, el modo Supervivencia. Más o menos les voy a dar un ejemplo, ¿no? En la oleada 1 tienes que sobrevivir 5 minutos, obviamente, peleando, no sé, contra Tickers, Drones y Wedges. En la oleada 2 tienes que pelear contra Locus Snipers y Teron Guards. Luego en la oleada 3 tienes que pelear contra Salvajes. Más o menos así. Obviamente esto va a ser, según el logro, por clases, las mismas clases que hay en el modo Overrun, ese de el médico. Ya saben, no me acuerdo de las clases, pero ya saben cuáles son. Y pues más o menos yo creo que va a ser así. Hasta llegar a la oleada 10, me imagino que en las oleadas, obviamente, ya más avanzadas va a ser un poco más difícil. Te van a ir sacando, no sé, los jefes, la oleada 10, a lo mejor, y tienes que sobrevivir peleando contra, no sé, Berserkers infinitos. O sea, tú matas un Berserker y si no ha acabado el tiempo va a salir otro y va a salir otro y va a salir otro. Y más o menos yo creo que va a ser algo así. Obviamente no nada es oficial. Me imagino que en estos días ya se va a revelar. No creo que nos tengamos que esperar hasta que salga el juego para que podamos ver cómo es el modo Supervivencia. Y bueno, señores, ya saben, comenten en los comentarios, obviamente, aquí abajo, qué les parece este nuevo modo de juego. Si piensan que vaya a ser así un tipo horda contra reloj o si piensan que va a ser algo diferente. Este, a la verdad también me llama la atención porque ya es algo nuevo, ¿no? Es como una variante, así como está todo, todo en Gears of War Judgment es nuevo. Dominación, Free For All, Overrun, lo único que tenemos igual va a ser el Team Deathmatch. Así que pues nada, señores, ya saben, recuerda que si te gustó este video puedes dejar tu like, comentar, obviamente, y ponerlo en favoritos si te gustó. Compártelo con tus amigos para que más gente pueda enterarse de este nuevo modo de juego. Y pues compartir con nosotros sus especulaciones de cómo cree que podrá ser este nuevo modo. También decirte que me puedes seguir en las redes sociales como Facebook y Twitter que también se las dejo en la descripción. Y si no estás suscrito al canal, pues suscribirte, compadre, porque aquí Gears of War Judgment está a full y cuando salga nos vamos a atascar de esa puta madre. Sin más que decir, yo me despido, fui Meca Krauser y nos vemos hasta la próxima. Chau.